Hola, buenas tardes. Ojalá que nos acompañen el día de hoy en este video. Hoy vamos a preparar unas ricas mojarras en el disco. Acompáñenos a prepararlas. Aquí tenemos unas mojarras que vamos a ocupar. Tengo repollo, cebolla, tengo orégano, laurel, aceite. Estos tres ingredientes se los voy a agregar a nuestro repollo con la cebolla. Tenemos pepino, rábanos, lechuga, unas papitas para freír, para acompañarlas. Jitomate para nuestra ensalada. Y tenemos aguacate. Acompáñenos a preparar estas ricas y deliciosas mojarras. Voy a agregarle a nuestras mojarras. Ya están limpias. Ya las abrí. Les vamos a agregar sal y ajo. Este es ajo molido. Y tenemos ajo, unos dientes de ajo para agregarle a nuestro aceite cuando las vayamos a freír. Pero aquí les vamos a poner este ajo molido. Y sal. Aquí ya les puse ajo. Ahora les agregamos la sal. Aquí ya estamos picando nuestro repollo. Para ponerlo con la cebolla, el aceite y poquita sal para que se vaya suavizando. Ahora cortamos nuestra cebolla. Aquí le agregamos la cebolla al repollo. Y de una vez, le vamos a agregar el aceite. Aquí tengo tres cucharas de aceite. Son tres cucharitas de aceite de las chiquitas soperas. Y aquí tengo cuatro cucharas de orégano. Si les gusta el orégano, pónganle. Si no les gusta, no le pongan. Y aquí tengo el orégano. El orégano se lo voy a desparazar lo más que pueda. No importa si queda grandecito. Y le pongo también de una vez sal. Lo movemos poquito para que se vaya suavizando con el aceite y la sal. A mí me gusta mucho el repollo con la cebolla y el orégano. Van a ver qué rico va a quedar. Está ensalado. El pepino. Si ustedes gustan pelarlo, lo pueden pelar. Quitarle la cáscara. Si les gusta con cáscara, recuerden, nomás hay que lavar bien nuestras frutas y verduras. Aquí tenemos nuestro jitomate. Como ustedes les digan, jitomate, tomate. Para nosotros es jitomate rojo. Y aquí picamos ya también nuestros rábanos. Ya tenemos listo nuestro jitomate, nuestro pepino. Nada más picamos, poquita lechuga. Tenemos nuestra lechuga también. Nuestros aguacates también ya los picamos. Los dejamos aquí listos para preparar nuestra ensalada. Aquí ya voy a agregarle el aceite. Recuerden agregarle el que vaya necesitando. Para mí ese es suficiente. Si ocupa más, ahorita le ponemos más. Aquí le pongo las patitas. Para acompañar nuestro pescado. Nuestra mojarrita. Les pongo poquita sal. Aquí le agregamos unos dientitos de ajo. Para freír nuestras mojarras. Para que sienten ese rico sabor. Vamos a agregar nuestras mojarras. Pongan cuidado. Ahí ya tenemos nuestras mojarras. Se van friendo poco a poco. Y hoy tenemos un clima maravilloso. Estamos aquí afuera. Está chispeando. Y con sol. Tenemos un poco de agua. Aquí le damos una mojarrita. Tener cuidado. Esto está caliente. Miren aquí ya sacamos nuestras primeras cartitas. Nuestras papitas. Pero con esta agüita que tenemos. Hasta más hambre me está dando. Ya vamos a empezar a preparar un plato. Porque ya no me aguanto la hambre. Ya con esta agüita y este frío. Hasta da más hambre. Amigos miren. Nos agarró el agua allá afuera. Nos tuvimos que meter para adentro. Para saborear este rico y delicioso platillo. Que preparamos. Una mojarra. Nos tuvimos que meter. Porque el agua ya no nos dejó comer afuera. Y aquí nos vamos a preparar nuestro platillo. Todavía le vamos a agregar mayonesa. Como ven aquí ya lo tenemos listo. Yo aquí en casita. Así lo preparo. Frío mi mojarra. Le pongo lechuga. Este es mi repollo que piqué. Con cebolla. Laurel. Orégano. Y aceite. Y le puse poquita sal para suavizarlo. Tenemos jitomate. Pepino. Rábanos. Aguacate. Unas papitas fritas. Si a ustedes no les gusta algo de lo que va incluido. Ustedes pueden prepararlo de otra manera. Pero aquí en casita. Así lo comemos. Y le ponemos todavía mayonesa. Le ponemos limoncito. Ojalá que tenga jugo de limón. Porque los que he comprado no tienen jugo. Miren nada más. Aquí yo le pongo. Salsa de búfalo. Le ponemos búfalo. Y le ponemos valentina. Si no les gusta lo picoso. Nada más agreguenle. De la que a ustedes más les guste. Miren. Esto está. Ahora no va a estar para chuparle los. Para chuparnos los dedos. Ahora va a estar para tronar. Para tronarle los huesitos a nuestra mojarra. Miren. Nada más. Aquí ya probando. Nuestra mojarra. Con permiso. Y muchas gracias. Y provecho a todos. Allá en casita. Amigos. Gracias nuevamente. Por acompañarnos en este video. Gracias por estar con nosotros. Ya ven que. Estuvimos friendo las mojarras. Nos agarró el agua. Nos salimos para afuera. Nos metimos para adentro. Pero gracias. Ojalá que les haya gustado este video. Recuerden compartir con sus amigos. Y si les gustó denle like y compártanlo. Gracias.